...a través de un encuentro casual, de esas casualidades de la vida por internet, específicamente a través de la página del Maife. ¿Cómo fue ese momento? ¿Quién contactó aquí en primero? Lo que pasó fue que originalmente quien me manda un comentario es a mí, pero yo en realidad se lo devuelvo a los tres días de acá, porque como siempre usualmente me mando en otras páginas a chequear otros comentarios y todo esto, pues no le había puesto atención. Pero cuando al otro día regresé nuevamente a MySpace para regresar el comentario, me di cuenta del apellido de él, y eso me llamó inmediatamente la atención, porque yo sé que los mules son muy pocos. ¿Tu familia, este, de parte de mamá, son unidos así, o ahora es que vienes a experimentar que tengo una familia? Es la primera vez que yo veo el comentario aquí, y yo ni sabía que era, yo sabía que mi papá venía de aquí, pero yo no sabía si él nació aquí, o si yo no sabía que era él, pero ahora sí hice mucho, veo muchas fotos de él. ¿Cuándo viste las fotos? ¿Se parece a mí? A un hombre bien lindo. Quiero saber quién es mi padre, quién es mi abuelo, y quiero saber todo de ellos para pasárselo a los nietos míos, porque yo no tenía nada para pasarle a ellos, pero ahora sí, ahora sí tengo algo para pasarle a ellos, porque yo no tenía nada para sí. Más de la familia. Más de la familia. Más de la familia. ¡Yupi! ¡Yupi!